hola como estan bienvenido a todo el mundo a todos gracias por estar ahí gracias por los 44 mil este es un vídeo que tenía pendiente de hacer es el vídeo del aparato que se necesita para poder utilizar una máquina estadounidense fuera de eeuu por ejemplo de méxico para abajo de colombia para abajo venezuela colombia argentina uruguay cualquier sitio que no tenga un voltaje estadounidense o incluso otro continente como europa españa italia o incluso en asia en japón he conocido gente que se ha llevado máquinas estadounidenses a otro continente por ejemplo europa a londres a japón porque es una máquina que les gusta mucho incluso barberos que han ido a otros países y se han encontrado con que las máquinas estadounidenses no funcionan en otros países y es porque necesitan un aparato que yo lo tengo y con ese aparato fuera de eeuu si pueden utilizar la máquina que está preparada para utilizarse en eeuu pero no en otros lugares entonces les voy a mostrar el aparato y los barberos ya que tienen mucha cultura de barbería y muchos años cortando pues saben lo que les estoy hablando es a ese tipo de máquinas por ejemplo hay dos modelos de máquinas que me gusta mucho a mí que son la fast fit que es una máquina estadounidense que no la puedo utilizar bueno con este aparato sí pero sin este aparato no y por eso estoy haciendo el vídeo y otra máquina es la andy master que la tengo aquí esta máquina que tiene un aspecto muy militar de hecho es muy pesada es totalmente en metal esta máquina si te pega en la cabeza hace mucho daño en cambio otras máquinas son más más de plástico se escucha plástico esta parte si es de metal pero las otras son de plástico entonces cómo utilizar esta máquina estadounidense fuera de los eeuu es lo que trata el vídeo el vídeo que me comprometí entonces ahora les voy a enseñar el aparato que es algo muy sencillo pero fíjense por ejemplo el enchufe las puntas del enchufe son típicas de américa del continente americano latinoamérica y eeuu en cambio aquí en los las máquinas que yo utilizo son este tipo de enchufe es totalmente diferente así que le voy a enseñar un aparato que yo comprado hace ya algún tiempo para utilizar la andy master de mi país que no estoy en eeuu así que le voy a pedir que me acompañe voy a bajar un poquito la cámara a ver qué tal está por ahí aquí tengo el aparato a ver si lo ponemos por aquí tengan paciencia fíjense que se trata de dos aparatos en uno este es un aparatito que aquí se conecta a la máquina como pueden ver tiene un orificio más grande que el otro igual que la máquina entonces la máquina se conecta aquí esto se quita bueno se quita para que vean que es una sola pieza es un toma de 100 watts y luego esto se conecta con este adaptador que tiene aquí y este adaptador viene a conectarse no sé si lo están viendo todo lo voy a volver a hacer porque a lo mejor el vídeo estaba fuera de foco fíjense el enchufe se conecta aquí en esta parte de aquí también tiene para usb porque esto esto es un apaño que ha hecho alguien que entiende electricidad me parece no tan profesional es por eso que no utilizo mucho la máquina pero bueno para salir del paso funciona pero esto yo no lo hice esto esto lo compre ya hecho a alguien en internet en amazon entonces fíjense se conecta esto como les estaba enseñando es una sola pieza tiene 100 watts y ahí está 12 voltajes y 110 voltajes entonces esto se conecta aquí ahí y esto va con el cable y vamos siguiendo el cable y esto viene a este adaptador que parece un cargador de móvil vale y aquí tenemos la otra punta y esto parece un enchufe perdón de móvil no de ordenador de computadora entonces la otra punta es así entonces vamos a ir ahora a conectar vamos a poner esto aquí y voy a ir ahora a conectar esta punta a mi enchufe de electricidad a ver que esto se me desmontó un poco el caos del directo entonces ahora voy a conectar esta punta ahí en ese toma de electricidad vamos a quitar el secador lo conectamos ahí déjenme que enderece el vídeo y ahora lo que voy a hacer es encender la máquina fíjense que aquí está todo el aparato esto ya está encendido está la lucecita verde y esto viene directamente desde ahí lo voy a poner aquí para que lo vean la máquina ya está conectada ahí ahí viene el cable de la máquina y ahora vamos a ver si funciona claro que va a funcionar porque es algo que yo utilizo escucha la máquina bueno si funciona pelo corta pelo bueno vamos a hacer la prueba de corte porque yo sé que todo esto la gente se lo pregunta entonces ahora voy a coger mi pelo de afilado que tengo ahí para afilar y fíjense que voy a coger una buena cantidad y probamos Landy Master es una máquina que se conoce por una gran potencia es una máquina que tiene mucha potencia y como pueden ver ahí la máquina corto el sonido no es estridente es suave escucha ahí el golpe es una máquina que es suave que la tengo suave pero si quiero la puedo hacer que suene muy fuerte así que eso este es el aparatito que se necesita ahora ya la desconecto porque les quiero explicar si ustedes intentan hacer esto en casa a copiar este aparato no creo que le funcione como ven esto es una pieza como de ordenador que viene conectado a un cable de alimentación de aquí sale otro cable que tiene un adaptador para esto pues todo eso lo que hace es transformar el voltaje y la frecuencia como les estuve comentando estoy leyendo aquí las características como los estuve comentando las máquinas americanas necesitan no solo un transformador de voltaje sino un transformador de frecuencia porque las máquinas americanas estadounidenses perdón las máquinas estadounidenses trabajan en una frecuencia de 50 50 entonces esto transforma la frecuencia a 60 porque hay otros la mayoría de los países creo que es que trabajan a una frecuencia diferente a la de Estados Unidos si ustedes solo necesitaran un transformador de voltaje la máquina no les funciona porque yo lo probé ya de hecho se los enseñe en el video pasado y se los voy a volver a enseñar este aparato este aparato es un transformador solo de voltaje de 110 la pasa a 220 o al contrario de 220 la transforma a 110 si yo conecto este transformador y conecto la máquina aquí no me funciona de hecho no lo voy a probar porque ya lo hice con esa máquina con la Andy Master lo encendí y suena un sonido insoportable super estridente y el motivo de que funcione es este aparato que ya lo venden en Amazon se llama Frequency 60 o algo por el estilo busquenlo los que están interesados pero ya les digo el truco no es solo el transformador de voltaje sino el transformador de frecuencia si vienen las dos cosas que están aquí en este aparato entonces ya podrán utilizar la máquina como acaban de ver en la demostración les voy a enseñar otra máquina estadounidense pero que no es de corte sino es una máquina de masaje van a ver que la voy a conectar al transformador solo de voltaje y funciona pero cuando es máquina de cortar pelo necesita voltaje y frecuencia creo que está claro ahora tengo aquí la máquina es el masajeador Oster que algunos me lo han visto y fíjense que también tiene el mismo sistema tiene el sistema americano o estadounidense y de américa también de conexión entonces aquí la conecta y ya lo transforma a un sistema más polivalente para otros continentes entonces esto yo lo le transforma aquí la entrada a la electricidad y ahora esto lo pongo aquí y voy a voy a conectar vamos a poner aquí vamos a poner aquí y ahora voy a conectarla a la electricidad y entonces vamos a encender el masajeador que se pone así ay hola 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 todo barbería hola que tal bienvenidos al canal todo barbería denle like suscríbanse pongan los comentarios wow que maravilla es una pasada entonces el masajeador por ejemplo si funcionaría con voltaje solo con un transformador de voltaje eh funcionará con el de frecuencia no hace falta es una tontería probarlo porque no hace falta pero eh yo compre un transformador para para el osea antes de antes de conectar porque hace tiempo hice esta compra pero antes de conectar el el masajeador lo probé la luz normal y pasaba lo mismo que con el otro no lo mismo no me estoy acordando eh por eso vacilo pero el el aparato este el transformador no encendía o si encendía era insoportable el sonido que hacía era incontrolable no se podía controlar no como ahora que este masajeador ya es un poco fuerte pero cuando no tenía el convertidor de voltaje a pasarlo a de 220 a 110 a veces no encendía y cuando encendía era insoportable no se podía estar ni dos segundos encendido porque era super estridente porque necesitaba pero necesitaba solo el transformador de voltaje pero en cambio la andy master necesita las dos cosas el transformador de voltaje y el de frecuencia porque funciona en otra frecuencia vale así que espero les haya aclarado las dudas me gustaría tener otra máquina estadounidense como la facfit para hacer la prueba lastimosamente solo tengo la andy master pero de momento es lo que les puedo colaborar espero que les sirva yo sé que hay muchos interesados porque hay muchos barberos que han salido de eeuu o barberos dominicanos boricuas venezolanos argentinos mexicanos centroamericanos que están buscando esto y esas máquinas potentes de eeuu pero es lo que les puedo ayudar ahora mismo es este transformador se llama Frequency 60 si quieren más información pues búsquenlo por internet en amazon y fíjense que se parezca que se parezca a mi aparato a mi transformador un saludo a todos por favor espero su apoyo que compartan que suscriban y le den a like un saludo a todos y no sé el siguiente vídeo cuál será creo que será sobre limpieza pero bueno si les pido que lo compartan y que estén pendientes saludo a todos y hasta luego un saludo a todos y un saludo a todos a todos un saludo a todos